Me están diciendo, habla, pero es que yo quería bailar. Bueno, yo bailo fatal, ¿eh? Porque la que baila, la que canta y la que tiene arte es ella, Melody. Bueno, 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 bueno. Yo siempre quiero de mayor bailar como Melody. ¿Cómo bailas tú? Es que tú tienes que bailarte que no te puedo aguantar. El baile hay que dejarlo que cada uno baile como... No podemos pretender hacer una super coreografía, todo. Es que es como si todo el mundo quisiera presentar como tú, pues no sé. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Melody, ¿veinte años ya? Musicalmente llevo unos cuantos más, ya son 23 años. Claro, y tú dices, 23 años en la música. Pero si tú eres una niña, ¿cuándo empezaste? Demasiado pequeña, demasiado pequeña. Bueno, empecé con 10 años, empecé en la música. Bueno, realmente empecé más pequeña, pero con 10 años salió mi primer disco, de Pata Negra. Bueno, vamos a ver un resumen de todos estos 23 años. No me digas. Venga, la vemos. La conocimos cuando apenas tenía 10 años. Aunque su carrera empezó mucho antes. Yo con un añito ya me subí al escenario a bailar y con menos. La hemos visto crecer. Hombre, yo no me siento una niña diferente a las demás. Pero ahora es una estrella. Con una personalidad arrolladora. Pero estoy haciendo, al fin y al cabo, estoy haciendo una cosa que a mí me gusta, ¿no? Que si no me gustara, no la estaría haciendo, por supuesto. Sus canciones marcaron a toda una generación y se han convertido en auténticos himnos. ¡Que la gente nos miraba! Vivimos como pasaba de niña adolescente. Con su cara, sus pelos, sus ojos. Hasta convertirse en una mujer de bandera. O mejor dicho... Ahora cumple más de dos décadas en la música. Y vive un momento muy dulce tras convertirse en madre del pequeño Cairo. Nadie diría que tú has sido mamá hace un mes. Estoy metiendo la barriga para adentro. Una maternidad que viene muy bien acompañada de su nuevo tema, Bandido. ¿Qué ha supuesto para ti este último tema? Bueno, este es un tema que para mí ha sido muy especial porque he hecho un videoclip. Que invito a la gente a que lo vea porque creo que ha sido un trabajo muy bonito. Y bueno, yo estaba embarazada haciendo el videoclip. Entonces eso es algo muy especial para mí porque, bueno, en pocas oportunidades se dan en la vida de que tú tengas que estar grabando un videoclip y estés embarazada. Así que para mí ha sido emocionante. Melody, pero fíjate, tú decías, empecé con 10 años, un poco como oficialmente, pero oficiosamente cuando era todavía mucho más chiquitilla. Pero es que con 10 años tú eras una niña prodigia. Tú tenías dos discos de platino. ¿Cómo asume una niña y de qué manera influye en tu vida eso? Bueno, yo creo, cuando yo saqué mi primer disco de Pata Negra fue un boom total, ¿no? Un boom que vendimos más de un millón de copias. No solo en España, sino en Latinoamérica. Hemos hecho giras de muchas, muchas miles de personas. A ver, yo creo que realmente yo he tenido una base muy buena que ha sido mi familia, que ha sido quien a mí me ha ayudado a saber enfocar todo y a no darle la importancia a lo que es la fama. Porque a mí realmente la fama nunca me ha interesado si no es por el arte. Yo soy una persona bastante discreta. A mí no me... Si no es por la música y porque yo tenga que aportar o decir algo a través del arte, no me interesaría. Y sí que es verdad que se ven muy pocas excepciones, ¿no? En la música que empieces a tan temprana edad y que pegues un pelotazo, ¿no? Como dicen, ¿no? En la industria. Sí, 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 sí. Pero yo creo que yo tampoco estaba pendiente de eso. Yo estaba pendiente de cantar y a mí me hacía mucha ilusión poder ir a diferentes países del mundo y decir, Joli, ¿cómo que se saben mis canciones? El foco era por otro lado, ¿no? Y he tenido una familia maravillosa que ha sabido también inculcarme unos valores de que no hay nadie más que nadie en la vida, de que todos somos iguales, que hay que ser humildes porque nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y yo creo que luego lo que prevalece por encima de todo es la persona que tú seas. Y gracias a Dios yo he tenido y tengo una familia muy linda que ha sabido también reñirme cuando me ha tenido que, me ha tocado, ¿no? Porque yo era una niña y también he sido traviesa. No te vayas a creer tú. Claro. Yo no he hecho mis travesuras. Pero has tenido una infancia normal. Eras una niña prodigio, Melody. Eras una niña con éxito. Eras una niña que triunfaba con 10 años. Yo no sé si eso al final se convierte en un estigma, si te ha costado despegarte de eso, si te ha costado decir, vale, que sí, que yo soy aquella niña de 10 años, pero ya no soy la niña del gorila, que yo soy una artista. Mira, yo creo que en realidad el artista nunca se tiene que despegar de los comienzos o de sus propios éxitos, ¿no? Yo creo que aquí eso lo crea un poco los medios de comunicación, de decir, uy, ¿qué va a pasar? Porque desgraciadamente en España no tenemos muchos referentes o que hayan empezado a temprana edad y que luego en el tiempo haya seguido, estén contentos, hayan disfrutado, hayan evolucionado. Pero no todo en la vida son... A ver, no tiene por qué ser todo negativo. También hay experiencias positivas. Ay, me asusta. Ay, qué asusta. Dios mío de mi chico. Oye, qué incómodo es esto. Sí, pero... Échate pañar un poco. Tú te crees que se entra así, me iba a dar así de a los infantes. Oye, es que no. Es que quiero que Alice... Ay, qué asusta, mamá. Tú sabes que cuando... Estáis hablando de la infancia. Cuando Melo empezaba a cantar, en otra cadena, aquí estaba el Menda... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Estás igual? Qué chico más, se está un montón. Jaja mía. Pues tampoco soy tan feo, yo estoy maquillado. No, pero si tú estás igual. Parece que duerme en un cojillo. Mira, te voy a poner una prueba. ¿Tú te acuerdas la primera vez que estuviste aquí en Telemadrid? Ahí me vas a pillar, porque no me acuerdo, porque ya hace una pila de... Conte de tarde. A ver. Pústate, estás igual. A ver. ¿Tú te sientes una niña diferente? Hombre, yo no me siento una niña diferente a las demás. Estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y sigo con mi familia, con mi colegio, ¿sabes? Que yo sigo igual, lo que pasa es que estoy haciendo otra cosa que también me gusta. Cantar. Ahora hay que enseñar un poco de pata negra. Vamos, de pata negra. Pues ahora es... Nosotros somos de pata negra. Ahí estaba, que todo el país estaba de pata negra. La mano... ¿No se acaba un poco cansada de ir por la calle? Que la gente dice, mírame la de pata negra, la mano hacia arriba. Bueno, eso yo creo que es parte de lo que yo le estaba diciendo a Alicia. Eso es parte de... Yo creo que un artista se tiene que sentir orgulloso de donde viene. Y realmente el artista lo que quiere es cosechar éxitos. A ver, luego después del gorila, de pata negra, han venido muchos. Han venido, no sé, ha venido amante de la luna, ahora rúmbame, las cosas del amor, da, 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 da. Hay muchos temas, ¿no? Pero es normal que la gente, pues, necesite su tiempo. Pero yo, la forma, yo creo que lo mejor que uno puede hacer cuando... Porque han dicho muchas veces, Melody, tú no quieres cantar el gorila. Y le digo, ¿cómo? Jamás en mi vida, yo siempre lo voy a cantar. Pues haces muy bien. Oye, que te veo guapísima, que tengo que ir a por más cosas, te veo estupenda. Vale, y la próxima vez que entres, me avisa, corazón mío, porque así, tú sabes, se queda uno tocadillo. Me ha dicho que duerme poco, pero estás estupenda. Ay, ya. Estás muy en la maternidad. Bueno, duerme poco, porque yo creo que ha cumplido otro de sus sueños, que es ser mamá. Le brillan los ojos, mira cómo me está dando la razón, le brillan los ojos, y ahora ya solo nos falta una nana. ¿Una nana? Claro, una nana, tienes que cantar una nana a tu bebé. Bueno, pues, me voy a poner, me voy a poner en... Mira, yo ahí. Me voy a poner... Bueno, estas son las imágenes de tu último videoclip. Sí, Melody, sigue tan guapa, sigue sonriente, y achucha mucho al peque. Estamos encantados, estamos viviendo un momento súper lindo, Cairo está para comérselo, y estoy viviendo un momento muy bonito, muy sentimental, muy emocional. Y musicalmente estamos muy contentos porque, bueno, se sabe que todas las carreras tienen lo suyo, hay que luchar mucho, hay que trabajar, pero no hay nada más gratificante que ver el público. Y cuánta gente me ha escrito deseándome como si fuese parte de la familia. Melody, ¿sabes lo que pasa? Que estoy sufriendo por ti, porque tienes al peque solo, eres recién mamá, y sé que estás sufriendo porque estás... Mirando el reloj, mirando el reloj. Así que, dame dos besos. Gracias, mi amor. Gracias a vosotros. Oscar, cuando quieras. Gracias, Melody. Bueno.